Sí, teníamos que aprenderlo. La oligarquía, la vieja clase electoral que dominaba los procesos políticos de Costa Rica. Sí, esos viejos partidos, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y esas fuerzas que se llamaban de izquierda, no se dejarán arrancar sus privilegios. Claro, son muchos. Va desde la deuda política, va desde poder colocar a sus militantes en puestos de poder de la estructura del Estado. Por supuesto, estaban de acuerdo. Finalmente, cogobernaban. Permitían alguno que otro pleitecillo que no pasaba más allá y que lo resolvían en los cafetines de la Asamblea Legislativa o en las conversaciones entre el presidente, los ministros y alguno que otro invitado. Claro, los grupos sindicales y todos esos movimientos estaban alineados. Todo marchaba perfectamente hasta que el país empezó a despertar y a descubrir la innumerable cantidad de privilegios que se habían otorgado. privilegios otorgado. Privilegios otorgados en la educación superior a todas las universidades públicas. En donde se ha invertido inmensas cantidades que se han ido en privilegios, salarios, jubilaciones, estilos de vida fastuosos. Sí. Nos decían que éramos un país del tercer mundo, pero había gente que vivía mejor que en el primer mundo. Había muchos, muchos de esos empleados que gozaban de privilegios que no se disfrutan en otras sociedades llamadas ricas. Y bueno, ese sueño se acabó. Llegó un presidente que quiere un nuevo equilibrio social, que quiere luchar contra todos esos privilegios, que quiere devolverle a la Costa Rica igualitaria las oportunidades de estudiar, de superarse, de crear sus emprendimientos y de poder competir en igualdad de condiciones. Sí, porque también los industriales se colaban en esas listas de privilegios. Aquí todos, todos recibían de una u otra forma privilegios que le habían arrancado al Estado a través de convenios, a través de convenios, acuerdos, sumatorias de votos. Pero por eso es que nos está costando este gobierno. Nos está costando porque es un nuevo parto para la historia. Es un nuevo, es una nueva conjunción de sectores sociales. Porque en esa Costa Rica llena de privilegios, se habían dejado inmensos sectores del país desprotegidos. Se había dejado toda la agricultura, se había dejado todos los pequeños productores, las zonas rurales abandonadas, carentes de caminos, vías de acceso. Sí, todo eso, todo eso estaba ocurriendo. Y de repente, hay un despertar, el ciudadano costarricense está consciente de la necesidad. Claro que tenemos que invertir en educación, pero tenemos que saber invertir, no votar el dinero. Claro, claro que queremos educación para los jóvenes, pero queremos la educación que ellos necesitan, no lo que les quieren imponer a algunas viejas autoridades que dejaron de estudiar y dejaron de entender el rumbo del mundo, por dónde va el mundo, hacia dónde se están construyendo los nuevos empleos, hacia dónde se está construyendo y se va dirigiendo la economía mundial. Sí, todos esos temas que los jóvenes lo ven y lo sienten porque están sin empleo, porque no pueden ofrecer su saber a patronos que no saben en qué emplear a los jóvenes. A un estado que se llenó de una clase parasitaria, con elevadísimos salarios, a universidades públicas cargadas de privilegios, a universidades privadas que llenan en muy poco las necesidades educativas del país. Aquí todos los sectores son privilegiados y por eso la lucha será continua, constante. Y será también continua y constante contra instituciones que sabotean el progreso, como la Sala Constitucional, con unos fallos absolutamente aberrados. Instituciones como Arecep, que impiden que la baja de los productos se dé. Instituciones hechas para mantener esos privilegios, para que las oligarquías co-gobiernen, tuviesen o no el poder, tuviesen o no el presidente afín a ellos. Seguían gobernando y seguían sacando más dinero de este país. Pero se acabó, se acabó. El pueblo costarricense hoy día está más consciente. Y queremos que esta transición se dé dentro de un marco de plena claridad mental de hacia dónde vamos. Que se dé de manera pacífica, que se dé de manera ordenada, que se permita el gobierno de la república poder ir progresivamente modificando todos aquellos aspectos que atentan contra una sociedad mejor para todos. Esa es la ruta, una sociedad mejor para todos. No más privilegios, que haya una mejor distribución de la riqueza nacional. Nos seguimos viendo por este canal.